La CTM denunciará penalmente al titular de la Cevitra, Carlos Morena Alcántara, por cargos de tráfico de concesiones, al acusarlo de haber otorgado cerca de 50.000 concesiones durante los últimos dos meses. La presencia de la Policía Estatal en el Congreso garantiza la toma de protesta del gobernador electo Alejandro Murat, afirmó Irineo Molina, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura Local. Los servicios de salud de Oaxaca no podrán pagar la deuda de uniformes a los trabajadores porque no hay fondos, afirmó Carlos Pérez, secretario general de la subsección 7 de la sección 35 del Sindicato de Salud. Vecinos de la colonia Santa María del Exmarquesado acusaron a la empresa india encargada de las obras del Citibus de haber tapado una alcantarilla sin resolver el problema. Exigen la reparación del daño. Locatarios del Mercado 20 de noviembre cerraron la administración del inmueble para exigir la salida del administrador Rosendo Miranda por pretender implementar un alineamiento sin consensar a los locatarios.